Gózalo, gózalo, por agua y cañizo Estoy enamorado de una suma paseña Pero ella no me quiere, yo si la quiero a ella Esa chica me gusta por su forma de hablar Y también me enamora su estilo pa' caminar El día que yo la vi, me puse muy contento Me fui a saludarla, pero salió corriendo El día que yo la vi, me puse muy contento Me fui a saludarla, pero salió corriendo El día que me morí Cuando la vi marchar, sentado en un barranco Yo me puse a llorar Y era Dios que no dejé a su tierra natal A ver si con el tiempo me la vuelvo a encontrar El día que yo la vi, me puse muy contento Me fui a saludarla, pero salió corriendo El día que yo la vi, me puse muy contento Me fui a saludarla, pero salió corriendo El amor que yo siento es amor de verdad Y si algún día me quiere, pues nos vamos a amar De tanto que he pensado, me voy a resignar Si no quiere conmigo, pues no le ruego más El día que yo la vi, me puse muy contento Me fui a saludarla, pero salió corriendo Pero salió corriendo